cerrar los micrófonos, es decir, ahora les vamos a comentar cómo tenemos planteado todo el tema de dudas y preguntas, pero si podemos cerrar los micrófonos será muchísimo más cómodo para todos. Les decía que han visto ustedes que para conectarse han necesitado una cuenta de Gmail y lo único decirles que si alguna familia, algún compañero, algún amigo no se ha podido conectar, ya sea porque no tiene esa cuenta o porque hoy simplemente no le venía bien, decirles que estamos grabando esta sesión y que en aproximadamente 30 minutos después de finalizar la colgaremos en la página web para que algo que comentemos ustedes no se acuerdan, no hace falta que tampoco tomen nota, pues pueden ir y verlo en ese vídeo que vamos a subir. El tema de las preguntas o las dudas, lo que les vamos a pedir es que Javier, el jefe de estudios adjunto, está con el chat, de manera que ustedes pueden, mientras nosotros vamos hablando y contándoles un poquillo nuestro centro y nuestra manera de trabajar, ustedes pueden plantear las preguntas, Javier va a ir tomando nota y al finalizar las exposiciones pues las vamos contestando todas y si después de lo que se ha planteado hay alguna más, pues en ese momento también las podremos plantear. Simplemente nosotros les vamos a contar un poquillo de cómo es nuestro centro, qué proyecto educativo tenemos y nos vamos a focalizar al final un poco en todo lo que hace referencia a Primero de la ESO, que es un comienzo de etapa y a todos, bueno, pues el que ha tenido ya un hijo en Primero de la ESO sabe un poco cómo funciona, pero aquellos que les llega por primera vez, que es su hijo o su hija mayor, bueno, pues nos deja así un poco que los vemos muy pequeños, que son 12 años y pues cierto miedo siempre tenemos. Para conocer nuestro centro nosotros le vamos a comenzar poniéndoles un pequeño vídeo que hemos realizado con los alumnos del centro. Paso a ponerlo. Los alumnos del centro. Paso a ponerlo. 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 Paso a ponerlo ¡Gracias! 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 Bueno, pues este es el vídeo que hemos elaborado en colaboración con los alumnos del centro y en el que se ve un poco cómo es nuestro centro, de dónde venimos, en qué punto estamos y también los reconocimientos que a nuestra labor nos han ido dando en los últimos años. Paso, vamos a ver un poquillo cómo son las características del centro. Como bien sabrán, nuestro centro está en el barrio de Santa Bárbara. Siempre nosotros, nuestros dos centros de referencia que hemos tenido siempre de área de influencia han sido el Colegio Ciudad de Aquilgrán y el Ángel del Alcázar. Hace, creo que fue unos cinco años o seis, se nos puso transporte escolar, con lo cual se añadieron a nuestra zona de influencia los colegios de Nambroca, Burguillos, Arges y Layos. Para aquellos que no conozcan el centro y las inmediaciones, la parada del transporte escolar está aproximadamente a unos 50-60 metros de la puerta del instituto. No hay que cruzar ninguna carretera ni hay que cruzar prácticamente nada. Somos un centro pequeño, como pone ahí en la diapositiva, y muy relacionados con aquello que nos rodea, con nuestro entorno. Es una de nuestras pautas en nuestro trabajo, que verán ahora cuando, sobre todo, Fernando, el jefe de estudio, se explique nuestra manera de trabajar, nuestro trabajo por proyectos, cooperativo, colaborativo. Verán que tiene mucha influencia el ámbito en el que nos movemos. Es decir, nosotros como instituto somos un poco lo que las familias que traen sus hijos al centro quieren que seamos. Centro pequeño, aunque cada vez menos. Tenemos en la actualidad 499, 500 alumnos. Suponemos que, más o menos, ese va a ser el número definitivo en el que nos vamos a mover en los próximos años. Venimos de hace, a lo mejor, 8 o 10 años, donde éramos unos 200, porque el instituto tiene bachillerato desde hace 5 años. Es decir, hasta ese momento solamente tenía enseñanza secundaria obligatoria. Y en lo que hace referencia a esta charla y lo que es a los grupos de primero de la ESO, actualmente tenemos 4 grupos y 88 alumnos. Aquí hay que decir que la ratio oficial de la ESO es de 30 alumnos por aula. Si bien es cierto que con todos los temas relacionados con la pandemia y con la COVID-19, nuestros grupos de primero este año tienen el que más tiene, creo que tiene 22 alumnos. 22, 23 alumnos. Y también les digo en este momento, aunque luego lo diremos por la presentación, que en nuestro centro la presencialidad de este curso es total. Es decir, aunque es obligatorio en primero y segundo de la ESO, y otros centros tienen semipresencialidad, nosotros de manera acertada o equivocada, yo creo que acertada, desde el primer momento creímos que la escuela tenía que estar abierta y que la escuela no es un foco de contagio. Si quieren les cuento así brevemente. Nosotros vienen todos los alumnos, los 500 alumnos, todos los días. Durante la primera evaluación, de septiembre a diciembre, el centro tuvo 16 positivos, 16 chicos que dieron positivo COVID-19, pero ninguno procedía del centro, todos procedían de las familias. De esos 16 positivos, nadie contagió a un compañero de su clase. Es decir, que nosotros, bueno, pues es verdad que esos niños han tenido que estar 10 días, 15 días en casa, pero la escuela se ha mantenido abierta y creemos que eso es fundamental, que es dar oportunidades a los alumnos y el profesorado del centro, además, está convencido de que aunque tenemos un buen soporte, muy buen soporte de plataforma digital, que tenemos G Suite, pero que verdaderamente no podemos privar a los alumnos de la cercanía y de todo lo que supone de convivencia y de trabajo diario en las aulas. También decirles que contamos con una aulatea para chicos y chicas con trastorno del espectro autista, que la verdad es que tiene entre 7 y 8 alumnos. Estamos encantados, es un aula abierta. Es decir, esos chicos, hay momentos que trabajan con sus profesores, cuenta con un PT, un profesor de pedagogía terapéutica, un profesor de audición y lenguaje y un ayudante técnico educativo y trabajan, pues bueno, en algunos momentos trabajan en el aulatea, otros trabajan los profesores con los alumnos o las alumnas en las aulas ordinarias de referencia y la verdad es que estamos muy contentos desde que apareció el aulatea. Nos aporta muchísimo nuestra manera de trabajar, de saber o de intentar, no de saber sino de intentar sacar de cada niño o de cada niña toda la capacidad que tiene. Pues la verdad que con los chicos y chicas del aulatea nos sentimos fenomenal, nos aportan mucho. Nosotros creo que también les aportamos a ellos y la verdad es que estamos encantados. Este año el centro tiene 54 profesores, que es posiblemente, lo veremos en una diapositiva posterior, más o menos el número de profesores entre 54 y 56 que tendremos el próximo curso y les ponemos ahí un dato que es el del 65% de profesorado con destino definitivo. Esto para nosotros es muy importante. Ha habido momentos en los que hemos tenido un porcentaje más alto cuando éramos más pequeños, o sea, cuando teníamos veintitantos profesores. El hecho de que los profesores continúen de un año para otro, a nosotros nos permite dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, que los chicos conozcan a sus profes, que sus profes conozcan a esos chicos y nos permite trabajar muchísimo mejor con todas las historias que tenemos de trabajos, de viajes, de temas colaborativos. Entonces, el hecho de que el profesorado conozca nuestras rutinas y nuestras líneas de trabajo, la verdad es que nos ayuda muchísimo. Les digo que estamos en un 65%. Para el próximo curso, los grupos de primero no es seguro, variará entre tres o cuatro, dependerá de las peticiones que haya. Tres son seguros y, bueno, todos los años, siempre que hemos tenido más de esos tres, siempre se ha dotado de un nuevo grupo. Para sus cálculos, cuatro grupos con la ratio que está aprobada, si no contáramos con COVID, serían unos 120 alumnos, unos 116 alumnos. Si estamos hablando de ratios COVID que se mantuvieran, que ninguno sabemos si eso va a ser así, pues estaríamos hablando aproximadamente de unos 80 y tantos, 90 alumnos, si se mantuviera el número reducido y la separación de un metro y medio para el próximo curso. En el resto de niveles, pues ahí los ven, cuatro grupos en segundo de la ESO, cuatro grupos en tercero, tres en cuarto de la ESO. Más o menos nosotros creemos que lo normal en los próximos años será que en casi todos los niveles tengamos cuatro grupos, que son los grupos que luego alimentan los grupos de bachillerato que ven ahí, que tenemos un grupo de bachillerato por cada una de las modalidades que tenemos. Tenemos modalidad de artes escénicas, modalidad de humanidades y ciencias sociales y tenemos el bachillerato de ciencias. Este año es el primer año que salen la primera promoción de los chicos del bachillerato de ciencias. Con respecto a los espacios, ahí lo ven ustedes, son 24 aulas. Les hemos hecho ahí un pequeño plano para que vean un poco cómo están distribuidas. Verdaderamente, si no conocen el centro, pues les va a resultar un poco complicado. Y lo que se puede ver ahí en ese plano que tenemos es que tenemos este curso con todo el tema COVID, tenemos el centro dividido como en tres espacios estancos, todo con la intención, ya que habíamos optado por la presencialidad total, pues de mantener como distintas zonas y que los chicos se nos mezclaran lo menos posible. Tenemos entradas escalonadas, un elemento que quizá mantengamos para los próximos cursos, porque nos hemos dado cuenta que aunque es una medida COVID, es algo que nos puede venir muy bien para evitar esas aglomeraciones que a las 8 y 20, que es la hora de entrada al centro, tenemos en la puerta del instituto. Entonces, este año tenemos entradas cada cinco minutos. Primero y tercero entra y 20, segundo y cuarto entra y 25 y bachillerato entra y media. Y están como muy compartimentados. Si ven ustedes aquí, hay una zona que es el edificio antiguo, por donde estoy pasando ahora mismo el ratón, donde se encuentran en el primero y segundo piso tanto los grupos de primero como de segundo. Luego hay una zona de un edificio nuevo que se terminó, se nos entregó el pasado curso, donde hay seis aulas y una zona de laboratorios y biblioteca, donde están los chicos y las chicas de tercero y cuarto. Y aquí, en esto que ven aquí en el lateral que pone edificio 2, ahí es donde se encuentran actualmente los grupos de bachillerato. Está en proyecto y está entregado ya el proyecto en la delegación provincial un nuevo edificio con seis aulas en la zona limítrofe entre la Academia de Infantería y nuestro instituto, que es una especie de terraplén. Ahí están previstas seis aulas que esperamos que empiecen a construirse en el mes de junio y que evidentemente en el mes de septiembre no van a estar preparadas, pero que creemos que a lo largo del próximo curso se nos entregarán y la verdad es que será un alivio para el instituto todo en el tema de espacios, de posibilidades de desdobles, de grupos. La verdad es que nos va a venir muy bien. También contamos con un polideportivo que la verdad es que es una maravilla que luego por la tarde lo utilizan clubes de la ciudad y del barrio y bueno, pues luego todo lo que tiene cualquier centro educativo que por normativa debe tener aula de plástica, tecnología, música. Contamos con un aula escenario que hace las veces de salón de actos y que es un espacio negro dedicado al teatro y donde podemos hacer pues de todas estas actividades que les van a contar los jefes de estudios y que son una seña de identidad del instituto, que van asociadas a un proyecto de centro que llevamos 11 años con él. Bueno, pues todas esas actividades antes no teníamos donde hacerlo desde que tenemos el espacio terraplén. Los terraplenes están muy asociados como ven a nuestro centro. El nombre de esa sala que es una sala multidisciplinar negra con un escenario pues es el espacio terraplén. Contamos también con dos aulas de informática lo que les comentaba del aula TEA y un aula también al margen del aula TEA un aula con un profesor de pedagogía terapéutica. En lo que respecta al proyecto educativo y ya voy a dar paso a los jefes de estudios tenemos como cuatro pilares fundamentales. Hay uno que lo basamos en los proyectos Erasmus. Hace unos años en el centro se decidió que no optaríamos por el proyecto de bilingüismo que tenía la Consejería de Educación y que nos decantábamos por el trabajo en idiomas a través de proyectos Erasmus. Esos proyectos Erasmus nos aportan muchísimo desde el punto de vista educativo pero también les digo y hay que ser sinceros desde el punto de vista económico. Es decir, el plus que nos añade en la actualidad los proyectos Erasmus que tenemos pues les puedo estar hablando aproximadamente de unos 120.000 euros dedicados íntegramente a los chicos en un periodo de unos 3-4 años. Eso con los presupuestos que se mueven en educación no lo conseguiríamos de ninguna manera. Entonces el aspecto económico es muy importante pero también aportan muchísimo al centro desde el punto de vista de conocer otras culturas otras realidades otros sistemas educativos por supuesto el trabajo en idiomas y la verdad es que es uno de los elementos de los que más contentos estamos de las decisiones que hemos tomado en los últimos años. Como les decía también los bachilleratos en la actualidad contamos con tres empezamos con el bachillerato de Artes Escénicas Música y Danza y lo que vemos lo estamos completando este curso con el bachillerato con el segundo curso del bachillerato de Ciencias con lo cual tenemos los tres bachilleratos de manera que damos continuidad y los chicos que entran en primero con nosotros pues pueden terminar toda su etapa de secundaria en el instituto. Otro elemento fundamental en nuestro centro es los enfoques educativos es decir nuestra manera de hacer las cosas tenemos un proyecto de centro que les contaba desde hace 11 años al que vamos añadiendo pues distintas distintas situaciones que se van presentando en el centro en el caso de este año pues verán que estamos trabajando sobre un proyecto Sting con la Consejería de Educación y también con los compañeros de Educación Física en un proyecto escolar saludable que les contará un poco ahora el jefe de estudios y luego un elemento muy importante que les comentaba yo antes nosotros somos un centro pequeño no tan pequeño como cuando empezamos con el proyecto que éramos esos 200 alumnos y 20 profesores pero seguimos manteniendo muchas cosas de colegio que creemos que son muy beneficiosas sobre todo en el tema de conocer al alumnado de nuestra manera de trabajar de que no sean burbujas estancas las distintas clases sino que los profesores trabajen en común para eso creemos que el hecho de ser un centro pequeño y nuestra manera de trabajar nos beneficia muchísimo ahí tienen los proyectos los proyectos Erasmus que tenemos tenemos dos proyectos relacionados con el teatro el proyecto Erasmus el primero que tuvimos era un proyecto con una ciudad italiana que se llama Viterbo y de ese proyecto que termina este curso ha nacido un nuevo proyecto de todos los proyectos somos el Instituto Princesa Galeana es el centro coordinador de ese proyecto inicial con Viterbo que ha sido un éxito rotundo y en el que nuestros chicos fueron el pasado curso a representar a la ciudad italiana pues una obra de teatro despertar en primavera movimos a treinta y tantos chicos les digo que también no sé si lo saben si no se lo digo yo en los proyectos Erasmus las movilidades que son los viajes los niños que participan es absolutamente gratis todo el viaje son viajes aproximadamente de cinco días el niño lo cogemos en la puerta del instituto y se lo dejamos a sus padres a los cinco días y todo lo asume el centro a través de la financiación europea les decía que tenemos el de teatro que se ha ampliado ya no solo es Viterbo sino que también tenemos unos socios en Hungría y en Turquía tenemos un proyecto de ciencias que este es su segundo año pero que se va a ampliar al próximo porque este año al final no hemos podido hacer ninguna movilidad y nos quedan tres viajes a Italia a Bulgaria y Letonia y nos queda recibir a todos juntos y también nos queda de manera individual recibir a los chicos de Bulgaria y a los chicos de Italia y luego también tenemos un nuevo proyecto Erasmus que también empieza este año como el segundo de teatro que es relacionado con el mundo de la música y la orquesta y que es con una ciudad de Rumanía que ahora mismo perdónenme pero no recuerdo el nombre de la ciudad Botosan Botosan Ángel eso es y simplemente para que se hagan una idea con cuatro proyectos Erasmus pues más o menos al cabo del año eso supone pues unos seis o ocho viajes aproximadamente con siete u ocho alumnos en cada en cada uno de los viajes aquí tenemos un pequeño vídeo que les vamos a poner para para que vean El IES Princesa Galeana está desarrollando durante este curso 2021-2022 cuatro proyectos Erasmus Plus los proyectos están dirigidos al teatro a la música y a las ciencias para todos los estudiantes y profesores participantes suponen un reto y también una oportunidad para desarrollar la comunicación en una lengua extranjera el conocimiento de culturas o el trabajo en equipo en total tenemos contacto con siete centros educativos de seis países europeos en todos los proyectos nuestro centro actúa como coordinador los proyectos Erasmus benefician a todos los estudiantes del centro se realizan muchas actividades en las que participa alumnado de todos los cursos suponen una dotación de recursos económicos para el centro y finalmente se convierten en un estímulo para fomentar el esfuerzo individual la primera experiencia de Erasmus Plus del princesa Galeana fue el proyecto teatral compartido con el liceo Orioli de Viterbo Italia que está actualmente en su último año se trata de un intercambio de experiencias entre ambos centros que tienen en el teatro una herramienta de aprendizaje técnico y artístico pero sobre todo es una herramienta para fomentar valores y capacidades como el compañerismo el compromiso o la iniciativa personal hasta ahora se han llevado a cabo seis viajes de intercambio entre Viterbo y Toledo en el que han participado más de 50 personas entre estudiantes y profesores por el princesa Galeana tomaron parte estudiantes de los bachilleratos de artes y de humanidades y también de cuarto de ESO el momento culminante se produjo en diciembre de 2019 cuando el grupo de segundo bachillerato de artes escénicas de música y danza representó en Italia la obra Despertar de Primavera desde este año se desarrolla un nuevo proyecto teatral extendido a cuatro socios institutos de Antalya, Turquía Mezzocovest, Hungría además de Liceo Orioli de Viterbo y Elies Princesa Galeana el trabajo de coordinación ya ha empezado de forma online y esperamos que durante el curso 2021-2022 se puedan llevar a cabo viajes hacia las tres ciudades socias desde el curso 2019-2020 el instituto también cuenta con un proyecto de Armo sobre ciencias titulado uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías creado un canal de ciencias en Youtube coordinado desde las áreas de tecnología física química biología geología y matemáticas en este caso los centros socios son de las ciudades de Recepne Letonia Sofía Bulgaria y Cremona Italia están previstos desplazamientos de estudiantes y profesores a los tres destinos por último desde el curso 2020-2021 ha comenzado un nuevo proyecto Erasmus sobre música en el cual nuestro instituto está asociado con el liceo Estefan Luchan de Botosan Rumanía que es un centro integrado de enseñanzas musicales y artísticas el objetivo es que alumnado de todos los niveles puedan participar en las distintas actividades que se generarán en este proyecto utilizando la música como referente El proyecto servirá como impulso para la orquesta del instituto en la que participarán estudiantes del Bachillerato de Artes Escénicas Música y Danza pero también alumnado de todos los niveles desde el primero de la ESO También este proyecto quiere integrar a la importante comunidad de origen rumano de nuestro centro Los viajes de intercambio previstos culminarán en actuaciones conjuntas de estudiantes de ambos institutos Bueno pues la verdad es que ellos lo explican muchísimo mejor que yo Bien por no extenderme que yo creo que ya me estoy extendiendo mucho los bachilleratos era el tema que les comentaba los tres bachilleratos que dispone el centro el primero fue el de Artes Escénicas y luego bueno pues le han ido sucediendo el de Bachillerato el de Humanidades y Ciencias Sociales y el Bachillerato de Ciencias Yo por mi parte voy a ceder la palabra a Fernando el jefe de estudios para que les cuente un poquitín todo el tema de nuestros enfoques educativos y aspectos que hacen referencia a primero de la ESO Sí gracias Ángel Bueno buenas tardes a todos soy Fernando el jefe de estudios del instituto Bueno la parte bueno reparto un poco de la presentación que hemos hecho voy a contarles un poquillo nuestra manera de trabajar ya hace en torno a 10 años cuando vimos que necesitamos otro tipo de bueno de metodologías o por el tipo de alumnado que teníamos en ese momento creímos que la base estaba en cambiar la metodología la familia estaban también interesadas en este tipo de enfoques educativos por lo que nos transmitían y tomamos esa decisión ya hace tiempo que la verdad es que hemos ido recogiendo un poco los éxitos o por lo menos las buenas sensaciones que como profesores nos están quedando durante todos estos años esta foto que aparece ahí en un ladito de la presentación en realidad es un resumen de lo que queremos ser el alumno protagonista de su aprendizaje estos son chicos de cuarto de la ESO que han preparado en clase de economía un taller sobre salud y alimentación y son ellos los que se lo muestran a los compañeros que serán de primero o segundo de la ESO es un poco la filosofía de nuestro centro aprender haciendo para todo ello la base la puso el proyecto Galeana Presenta que este año veremos por qué se llama Galeana Presenta Steam que es el proyecto que llevamos 11 años que voy a explicar un poquito más en la siguiente diapositiva y como ha comentado Ángel pues se van añadiendo proyectos especialmente importantes como el proyecto Escolar Saludable que también vamos a presentar a todo esto hay un apoyo a nivel TIG a nivel informático que este año pues ha sido una necesidad porque el tema de las aulas virtuales era una necesidad para determinados alumnos que por temas de confinamiento o clases completas en algún pequeño caso hemos tenido que llevar a cabo y que funciona muy bien que ya lo tenemos muy desarrollado en el centro que estábamos en experiencias piloto relacionadas con el tema de las TIC y que nos ha venido muy bien para implantarlo y las familias por lo que nos comentan pues las sensaciones son muy buenas cuando por ejemplo en la época ahora de nieve hemos tenido que dar clases online seis horas con todos los alumnos conectados y la verdad es que las sensaciones han sido por lo que nos han transmitido muy positivas vamos a empezar Ángel puedes pasar de diapositiva por favor que el proyecto Galena presenta es un proyecto que surgió hace ya 11 años pone ahí una frase todos los alumnos tienen talento y el proyecto crea oportunidades para que puedan mostrarlo es la filosofía del proyecto queríamos hacer cosas diferentes queríamos que el alumno porque es verdad que la sensación que tenemos es que hay alumnos que pasan muy desapercibidos o que a lo mejor el sistema educativo no está tan pensado para que ellos destaquen entonces estamos convencidos de que todos pueden aportar algo y lo que creamos es espacios o momentos a lo largo de su etapa escolar en la que el alumno en un momento dado pueda destacar pueda demostrar que es muy bueno en algo porque de eso estamos convencidos de que lo son obviamente es un proyecto bueno ambicioso no podemos llegar al 100% del alumnado pero nosotros sí que intentamos motivar como equipo directivo a nuestro profesorado para que prepare proyectos que alcancen a la mayoría de nuestros alumnos para nosotros esta filosofía es muy importante y yo creo que es un poco la que nos lleva en el buen camino desde hace muchos años hay un tanto por ciento muy involucrado del profesorado en estas actividades cada vez que preparamos o nos presentamos a seminarios tipo formación relacionados con el proyecto Galiana presenta pues prácticamente la totalidad del profesorado se apunta ve que la dinámica del centro es muy favorecedora para este tipo de proyectos y aquellas ideas un poco que tenían ahí guardadas en el cajón pues ven que en nuestro instituto lo pueden hacer de eso nos sentimos orgullosos y de verdad que al final el profesor es capaz de lanzar esa idea que siempre ha querido pero que a lo mejor nunca se ha atrevido nunca ha tenido las condiciones para hacerla y es un poco lo que nos mueve a seguir en el proyecto es un trabajo interdisciplinar entre varias entre varias asignaturas colaborativo e internivel es decir no solo no solo es la clase como decía Ángel no es la clase solo burbuja que hace una actividad concreta sino que intentamos hacer posible intercambiar experiencias entre diferentes niveles educativos y que sea como una especie de engranaje que una parte puede empezar en primero de la ESO pero que necesita alumnos de tercero y que a lo mejor necesita que lo culminen alumnos de cuarto el mismo proyecto el objetivo final material entre comillas es el crear un producto que pueda salir del aula pues ya sea hemos creado obras de teatro películas exposiciones como pone ahí ferias charlas camisetas un ejemplo que viene de trabajo de trabajo Steam por ejemplo de este año es el calendario que acabamos de sacar en diciembre que es el calendario de 2021 en la que es una especie de orla de todos los alumnos del centro pero un poco porque entendáis que es el trabajo este que Aleana presenta que hacemos y en este año el trabajo Steam por ejemplo alumnos de tercero de tecnología han hecho todo a nivel fotográfico han hecho todas las fotografías alumnos de cuarto de plástica han presentado a un concurso para el diseño de la portada y alumnos de cuarto de TIC han diseñado y editado todo el calendario es decir pues un poco todo ese trabajo colaborativo interdisciplinar internivel que representa el espíritu del proyecto os voy a poner puedes poner Ángel porfa el vídeo que es un poco un resumen del proyecto de estos 10 años que es un poco ¡Gracias! 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 ¡Checkamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Apú! ¡Apú! ¡Ja! ¡Por caras! ¡Ficina! Gracias por ver el video. 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 Había otra parte importante que sin ella ahora mismo, bueno, sería obviamente inviable, dadas las circunstancias en las que estamos, pero que ya llevaba sentado varios años, que es el trabajo con las TIC y que, bueno, pues creemos que es una representación más de las dinámicas o como los alumnos, ante circunstancias, verdad, que son los primeros que mejor se han adaptado ante las circunstancias actuales, pero que también tenemos la suerte de tener un profesorado muy involucrado en estas temáticas de las nuevas tecnologías, digamos, y que funciona muy bien en el mundo online este en el que, por desgracia, alguna vez tenemos que funcionar. Nosotros trabajamos, porque nos pilló justo en un momento en el que estábamos haciendo un piloto con Google y nosotros todo el tema de aulas virtuales lo trabajamos a través de G Suite, en este caso de Classroom. De hecho, este año, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, trabajamos en paralelo tanto las clases presenciales, les hemos pedido a los profesores, todos los llevamos en paralelo también en las aulas virtuales. La idea es que si un alumno de un día a otro, porque ya sabéis cómo es esto, lo que tenemos encima actualmente, de un día a otro cambia sus circunstancias, pueda tener actualizado todo el material o todo lo que se está dando en clase en esa aula virtual. Lo que se ha hecho al principio del curso es formar tanto a profesorado como alumnado y tenemos creada una plataforma con tutoriales de acceso para los alumnos y para las familias. Y luego, cuando se dan circunstancias como confinamientos o circunstancias que estamos utilizando y aprovechando este recurso que tenemos este año, como un niño que se cae, se rompe una pierna o lo que sea, pues puede funcionar automáticamente en el modo online. En directo, las clases se están dando tanto para los alumnos presenciales como los alumnos que están en su casa. Y están, bueno, pues siguiendo de manera diferente, obviamente, porque no es lo mismo que la presencialidad, que es lo que os contaba Ángela al principio y que para nosotros ha sido muy importante tomar esa decisión de la 100% de presencialidad. Pero sí que está funcionando muy bien y los alumnos son capaces de continuar con el ritmo que llevaban en clase. ¿Puedes pasar, Ángel, por favor? La diversidad de nuestro alumnado, bueno, pues es otra de las señas. Seguramente hay mucha gente que cuando nos habla, cuando me hablan o nos comentan, pues es un centro que quizás se identifica o por haber trabajado muy bien, pues todo el tema de inclusión educativa. Para nosotros es también otra seña de identidad y a nosotros nos encanta que nos identifiquen de esta manera. Tenemos un aula TEA, como ha comentado Ángel, el aula TEA para el trastorno del espectro autista. Tenemos siete o ocho alumnos. El mundo del autismo tiene mucho tipo de graduación y hay mucha tipología de alumnado, con tres profesionales exclusivamente dedicados a ellos, lo cual las familias que tienen hijos con estas características pues están muy satisfechas de poder tener, en este caso hay dos centros en la ciudad, una atención tan individualizada. También tenemos alumnos, por supuesto, tenemos protocolos para alumnos de altas capacidades. De hecho, hay dos alumnos TEA que también lo son de altas capacidades y, bueno, pues hay un protocolo elaborado desde el departamento de orientación y que se le pasa y se forma al principio del curso, se forma al profesorado para atender a este tipo de alumnos. Bueno, TDA y TDAH, bueno, pues hay muchísimos alumnos hoy en día. Hay otro protocolo oficial de la Consejería de Educación que, por supuesto, nosotros aplicamos y son atendidos adecuadamente flexibilizando tiempos de exámenes, sobre todo relacionados con evaluación. Tiempo de exámenes, reducción de cantidad de preguntas, más espacio para redacción. Hay una serie de mecanismos que estos alumnos y sus familias agradecen para, sobre todo en el momento del examen, que quizás es un poco la parte más delicada para ellos. Y también tenemos protocolos relacionados con trastornos específicos del lenguaje, como la dildesia, incluso otros protocolos para alumnado diabético. Todo lo que he contado, un poco la filosofía de trabajo por proyectos que tenemos en el centro, obviamente la parte en la que a lo mejor se puede luego plasmar, yo creo que la más importante, sin duda, es la emocional, el trabajo en valores que se hacen en el instituto, pero también tiene una repercusión muy positiva en el tema de resultados académicos y de convivencia. Por ejemplo, estas gráficas, por haceros un del año pasado, en Castilla-La Mancha, estadísticas oficiales, dice que el 85%, 85,03, que es la gráfica de la izquierda, la barra azul, son alumnos que promocionaron o titularon en la ESO. En nuestro centro, ese número es del 89,97%. Y alumnos de primero de la ESO llegaron a ser hasta el 95,58 los alumnos que promocionaron a segundo de la ESO. No sabemos en realidad percibir al 100% si se debe a la cantidad de proyectos en los que estamos involucrados y cómo afectan en este sentido, pero desde luego afecta positivamente porque los resultados solo han hecho mejoras desde que implantamos este tipo de metodologías. La gráfica de la derecha muestra un poco la ratio partes alumnos de los tres últimos cursos en la primera evaluación. Bueno, ponemos partes porque es un poco la medida que podemos utilizar a nivel de convivencia. Hace dos años, por ejemplo, un 6% de los alumnos de la ESO, de primero de la ESO, tuvieron algún incidente en el centro. Se le puso un parte, lo que se llama parte de disciplina. El año pasado ya fue un 4% y este año no ha habido ningún parte de disciplina en la primera evaluación. Bueno, pues creemos que el ambiente en el centro es un comentario generalizado entre alumnos y profesores y familias. Y, bueno, pues nos sentimos orgullosos de esa tranquilidad con la que se puede trabajar en nuestro instituto. Y, bueno, yo voy a dar paso a David, el jefe de estudios adjunto. David, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Me llamo David, soy jefe de estudios adjunto de este centro. Y, bueno, pues lo que voy a hacer es comentarles un poquito cosas relativas a los primeros años de la ESO. Primer y segundo, que, bueno, pues dado que sus hijos son un poco lo que se van a encontrar. Ángel, si puedes pasarla. Vamos a ver. Vamos a insistir, ya hemos dicho, pero vamos a insistir mucho en lo que es un centro pequeño. Y dirán ustedes por qué. Bueno, vamos a ver. El paso del colegio al instituto es algo que yo sé que les preocupa mucho a los padres. ¿Por qué? Porque los niños están un poco entre algodones, muy controlados. Y ahora se abren a un ambiente donde tienen que estar continuamente tomando decisiones. Es un centro más grande, tienen libertad, pero a los padres les preocupa la libertad con qué harán, con quién andará. El grupo de iguales se va uniendo, se va polarizando un poco más, son más independientes. Bueno, un psicólogo lo explicaría mejor que yo. Es necesario que los chavales tengan autonomía y es necesario ese paso para que los chavales empiecen a elegir y a tomar decisiones. Pero es verdad que este es un centro muy pequeño y aquí sus hijos van a estar controlados. Van a estar más controlados que si fuera un centro más grande. Como ha dicho mi compañero, el profesorado es muy implicado. Tenemos un conocimiento de todos los alumnos y siempre va a haber una comunicación más fluida porque la dinámica del centro no lo va a permitir. Yo he estado en muchos centros, en muchos centros muy grandes y cuando tenemos que llamar la atención a un chaval o no, o decirle algo bueno, lo primero que le preguntábamos es ¿cómo te llamas? Y lo segundo, ¿a qué curso perteneces? Eso aquí no ocurre. Es decir, aquí conocemos a todos nuestros alumnos, conocemos a sus padres de tal manera que ese conocimiento redunda positivamente. Es decir, nosotros vamos a permitir que la autonomía, la identidad del alumno se vaya fraguando porque al final va a tener que tomar decisiones en su vida. Pero sin intervenir vamos a estar ahí, vamos a estar un poquito, no quiero decir encima, pero vamos a tener un conocimiento mucho mejor que en otros centros, macro centros. Lo tenemos como algo, estamos orgullosos de decir que somos un centro pequeño, que somos un centro de barrio, cada vez menos, cada vez menos, pero aún nos va quedando eso. Y como resultado de lo que he dicho, es un centro que ha podido tener la presencialidad, somos el único centro que ha podido tener las clases, lo cual ha facilitado a los padres mucho el trabajo. En la mayoría de los, en todos los demás centros de Toledo, los chavales han alternado clases presenciales y clases online. Esto ha obligado a los padres, que debe decir a ustedes, a hacer quiniel, a hacer con quien, con una organización más complicada. Sin obviar que aquí los chavales han recibido la clase presencial. Cuando hemos tenido confinados, menos que otros centros, este centro preparado ha dado las clases online. Ha podido dar las clases online y la verdad es que ha sido muy receptivo. Ha sido muy receptivo y muy bien valorado por alumnos, por padres y por profesores. Bueno, si puedes pasar, Ángel, esto es un eslogan, una frase que ha hecho Fernando. Bueno, cuidar lo pequeño, creo, oportunidades a lo grande. Seguimos con el día de lo pequeño porque estamos muy, muy, muy orgullosos. A mí fue una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué aquí. Yo venía de un centro muy grande y es una anécdota que siempre cuento. Dije, pero madre mía, si esto es una... Pues bueno, solo he encontrado cosas positivas de lo cercano que es este centro. Y ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un pequeño itinerario, aunque muchas de las cosas ya las han dicho mis compañeros. Vamos a tener tres o cuatro grupos de primero, depende de la demanda que se haga. La tendencia es que este centro cada vez sea menos pequeño. Y eso se debe, pues, un poco a ustedes que van solicitando cada vez más, pues, una plaza aquí para sus hijos. Una cuestión que seguramente lo van a escuchar si son del barrio y igual no saben exactamente lo que es, más allá de una frase que queda bien, pero es mucho más que una frase. Recreos activos. Aquí tenemos, ¿qué significa recreos activos? Tenemos los espacios abiertos. Todos los espacios del centro están abiertos y funcionando. Es decir, tenemos durante los recreos el gimnasio funcionando, la biblioteca funcionando, el espacio de rappel funcionando, algunas clases funcionando, haciendo actividades. ¿Por qué? Porque no todos los alumnos tienen inquietudes y algunos, pues, este centro tiene una identidad muy marcada por las artes escénicas, por lo que es todo lo que es la música, la literatura. Y a lo mejor, pues, tenemos que en el espacio Terrafren se están haciendo obras de teatro y los alumnos pueden, para no verlas, pueden participar, puede haber campeonatos de ajedrez, pueden hacer actividades de educación física. Es decir, tenemos todos los espacios durante el recreo abiertos y funcionando con profesores. Entonces, es algo, bueno, pues, que no solo es el recreo para comerse el bocadillo. Es decir, que pueden participar de una serie de espacios donde se da, lo importante es tener opciones, donde los alumnos van a tener un número importante de opciones. Lo que ha dicho ya Fernando, aquí tenemos, este es un centro, a mí me sorprendió, me costó, porque yo soy, me van ustedes a perdonar, soy analógico, yo ya tengo años y a mí me ha costado cada vez más ponerme, ponerme un poquito, ponerme la expresión, las piedras, pero aquí mis compañeros están muy preparados. Y esto es un centro muy preparado. Entonces, antes de que ocurriera toda esta pandemia, todas estas circunstancias, era un centro que lleva por delante en todo lo que era plataformas online, lo cual luego nos ha venido muy bien. Volveremos a la normalidad, por supuesto que sí, pero las plataformas online, las plazas online, los apuntes, van a seguir ahí colgados en la nube y se va a seguir, y se va a seguir, se va a seguir utilizando. La información, la información general, tenemos la de todos los centros, de alguna manera tenemos el papás, tenemos la comunicación, nos gusta también mucho llamar por teléfono, reuniéndonos con los padres, pero seguimos, mantenemos los medios que tienen otros centros. Este centro tiene desdobles en primero de la ESO. En estas circunstancias, no quiero usar mucho la palabra normalidad porque parece que fue un tiempo, pero en circunstancias normales. Ahora no. Les explico un poquito el tema de los desdobles en primero de la ESO. En ciertas asignaturas, y eso se debe a proyectos que no se aprueban, ahora mismo me viene a la mente el ilusión AT, pero hay más proyectos, nos permiten algunas asignaturas matemáticas, físicas, digo ahora mismo algunas de memoria, las permiten desdoblar. ¿Qué significa eso? Que se dobla el número de profesores y que de un grupo de 30 alumnos van a tener clases de matemáticas, unos alumnos 15 y otros alumnos con otro profesor, otros 15, con todos los beneficios que tiene eso de una ratio reducida. Ahora no es necesario porque con el tema de la pandemia las clases van a 20 alumnos, entonces ya son reducidas de por sí. Y ya se ha tenido que aumentar el número de profesorados, pero cuando volvamos otra vez a los tiempos pretéritos, cuando pues sí es lo más seguro es que volvamos un poco a los desdobles. Bueno, tenemos una reunión que todos los años los tutores tienen una reunión presencial, presencial, ahora se ha tenido que hacer online con los padres a principio de curso. Van a ver ustedes, es decir, la relación que hay cercana entre los profesores y las familias, es decir, cómo funciona la comunicación por todos los medios, pero siempre va a empezar con esa reunión inicial. Hay las típicas tres evaluaciones, hay recuperaciones y hay una recuperación en junio. Ya hemos hablado un poquito de los proyectos, ya este centro tiene uno de sus rasgos identitarios, son los proyectos que realiza donde participan activamente todos los alumnos. Un tema muy importante que también les puede preocupar es los agrupamientos. ¿Con quién va a ir mi hijo? ¿A qué clase va a ir mi hijo? Aquí la convivencia es muy buena, siempre consideramos que la heterogeneidad es enriquecedora y de verdad, yo soy jefe de estudios junto con Fernando, me encargo de la convivencia, de la disciplina, y les puedo asegurar que mi trabajo es muy fácil, es decir, que no hay esa, que la convivencia es muy buena. Gran mérito de eso lo tienen los agrupamientos que realizamos. Para los agrupamientos nos basamos en una coordinación con el colegio o con los colegios, porque sus hijos van a venir de diversos colegios. Entonces, nosotros mantenemos varias reuniones a lo largo del año con los equipos directivos y con los profesores de los colegios de donde proceden sus hijos, pedimos los informes. Hay un servicio de orientación bastante conocido, bastante bueno, que a partir de ahí se elabora un objetivo de agrupamiento. Normalmente se suele respetar las directrices generales que nos marcan los colegios. Normal, ¿no? Bueno, pues estos son hermanos, estos son hermanos pero mejor que no están juntos. Esas cosas, porque a lo largo de ellos, sus hijos vienen de un sistema educativo de un colegio donde han estado muchos años y donde los maestros tienen ese conocimiento. Es normal que nos hablan ese conocimiento y que nosotros lo apliquemos. Entonces, aunque nosotros tomamos decisiones, los agrupamientos se basan en una coordinación con los colegios, se basan en criterios muy estudiados también, que van a pasar por el servicio de orientación y son buenos agrupamientos, respetando normalmente las recomendaciones, las directrices de los colegios. Bueno, una de las cosas, bueno, que a lo mejor a ustedes les interesa menos, pero a sus hijos seguro que sí, es un viaje, una excursión que este centro es muy famoso, es muy famosa, que es el viaje a la nieve. Todos los años hacemos un viaje a la nieve. Lo hacemos a Andorra. Ese viaje cuenta con profesores implicados y con nuestro director, Ángel Rodríguez, que es uno de los promotores y es una persona que siempre va. Se pueden apuntar voluntariamente todos los alumnos, van a Andorra y es una actividad que gusta mucho, es una actividad que gusta mucho y que tiene cierto reconocimiento en este centro. Otro elemento, voy siguiendo un poquito esta línea, si ustedes me ven que me acerco mucho, es porque, discúlpenme, ya cada vez veo peor y aquí me lo han reducido mucho, pero bueno, ya me voy un poco haciendo años. Me ven que de vez en cuando me acerco y dicen, ¿qué le pasa a este hombre? Pues que lo veo, cada vez lo veo peor, discúlpenme, pero bueno, vamos a ver, el viaje a la nieve. Una de las cosas que también hay que destacar, que seguro que ustedes van a valorar más, que el viaje a la nieve, aunque sus hijos no, es que aquí tenemos la costumbre de mantener los tutores primero y segundo de la ESO, que tengan el mismo tutor. Eso es algo muy importante. Yo fui tutor el año pasado de un curso, este año mantengo esta tutoría, no tiene nada que ver, yo se lo pongo como ejemplo porque hablo de tercero y cuarto de la ESO, pero no saben ustedes los beneficios que aporta en cuanto a conocimiento que un tutor esté con sus hijos dos años, ¿no? La implicación, el conocimiento de las familias, la tranquilidad que da. Aquí es el sistema, aquí es la norma, es decir, que un tutor esté dos años con sus hijos. Eso unido a un dato muy importante que ha comentado Ángel, el 65% de los profesores son fijos, tienen continuidad, los alumnos los conocen, los profesores conocen a los alumnos. Esa confianza, ese conocimiento, ese conocimiento que tienen de sus familias es muy importante. Y ese es el parámetro, el porcentaje más bajo. Este centro, no deja de ser un centro de Toledo, muy bien valorado, ha tenido porcentajes de profesorado definitivo cercano al 75, 76%. Es muy alto, ¿eh? Yo vengo de un centro, yo he estado 12 años en un centro que era Fuenzalida, donde los profesores fijos, éramos un 12%, nada más. Y éramos más de 100 profesores. Eso es positivo, que los profesores tengan continuidad, que los alumnos vayan viendo cómo van pasando los años y van repitiendo, van conociéndonos a los profesores y los profesores les vamos conociendo a ellos. Y otra cosa también muy importante y destacable, que aquí funciona muy bien, es el equipo de mediadores. Les vuelvo a repetir, a una costa de ser pesado, disculpenme, que aquí este centro, la convivencia es muy buena y funciona muy bien. De verdad, yo como jefe de estudios y ahí colaboro con Fernando, nuestro trabajo es muy fácil, nada, es muy fácil y muy llevadero por la buena convivencia, por la buena integración, por el buen entendimiento que hay entre los alumnos. El equipo de mediador no es otra cosa que alumnos preparados, alumnos un poquito elegidos, que se formen, hagan como, abro comillas, como de hermano mayor y ante una situación conflictiva, donde muchas veces los tutores, los profesores, por la cosa de ser mayor, por ser un ente un poco extraño, valoramos el grupo de iguales, valoramos que sean ellos. Y muchas veces nos sorprenden, muchas veces son incluso más represivos que nosotros, es decir, muchas veces ellos, pero sobre todo es que ellos asumen lo que han hecho con el grupo de iguales. El grupo de mediador no es otra cosa que alumnos, que como su nombre indica, intentan mediar en los problemas. Suelen ser alumnos escogidos por motivos generalmente positivos. Algunos alumnos de cuarto de la ESO, pero siempre tenemos gente que según se van llegando a bachillerato, vamos formando, vamos un poco liando a otros alumnos para que cojan este testigo. Pueden ser buenos alumnos, ya lo entenderán ustedes, o alumnos que sean un poquito, que sean conocidos, que sean un poquito un modelo. Y la verdad es que es un elemento que nos ayuda mucho. Y ya si quieres pasar, Ángel, la siguiente, son las asignaturas de primero de la ESO. Básicamente, tampoco pretendo abrumarles con esto, quiero ir un poquito rápido. Estas son las asignaturas que sus hijos van a cursar en primero de la ESO. Seguro que esto ya lo tienen, ya tienen conocimiento de ellas. Simplemente hacerles notar que tienen que elegir entre la lección o valores éticos, y luego a la derecha, a mi derecha, tienen una serie de asignaturas optativas que son francés, tecnología y emprendedores, que tienen que elegir una de ellas. Francés, que es el segundo idioma, ¿en qué le voy a decir estas asignaturas? Las tres, pues son muy buenas, muy buenas opciones. Francés es el segundo idioma. Tecnología creativa, tiene luego múltiples opciones, múltiples aplicaciones. Y emprendedores, por si alguno de ustedes tienen duda que es esa asignatura, es una asignatura relacionada con la economía, es decir, relacionada con lo que es la economía en un principio básica, pero se van poniendo las bases de luego toda una cultura económica e inversora que tanta falta nos hace, es decir, conocer un poquito el tema de los bancos, cómo funciona, de la economía básica y de las cuentas. Y yo creo que por mi parte, yo un poco más, despedirme, decirles que si aquí al final sus hijos pues llegan al instituto, pues ya saben dónde estoy y a su disposición. Pues muchas gracias, David. Yo voy a intentar no ser muy pesado en esta última parte porque además entiendo que quizás lo que les voy a contar ahora, que va a ser muy rápido y muy resumido, posiblemente se lo hayan contado en los colegios. Les voy a poner unas fechas que hacen referencia al proceso de admisión. Ya digo que estoy casi seguro que ustedes las conocen. El proceso de admisión hay que hacerlo a través de la plataforma Educamos Castilla-La Mancha que es el antiguo Papás y tenemos desde el 1 al 26 de febrero. Si alguno de ustedes tienen problemas, tienen dudas de si lo he presentado bien o no sé si lo tengo en borrador, no tengan problema en llamarnos por teléfono o mandarnos un correo. Es decir, nos llaman, que les pasen con administración y nosotros directamente podemos ver si su solicitud está bien hecha, si está correcto, si les falta algo, es decir, que no tengan problema en eso. El 26 de abril es la fecha en la que se publica el baremo provisional, es decir, los puntos que tiene nuestro hijo o nuestra hija y ustedes podrán reclamar entre el 27 de abril y el 3 de mayo. Entre el 12 y el 21 de mayo se hará la información sobre la escolarización provisional del alumnado de inclusión educativa, es decir, si mi hijo no va por la vía ordinaria sino que tiene algún tipo de necesidad educativa, pues el departamento de inclusión educativa de la delegación provincial se pondrá en contacto con esas familias, aunque esas familias ya lo saben y ya están al tanto de este tema porque se lo han comentado los servicios de orientación de cada centro. El baremo definitivo sale el 28 de mayo, eso significa que los puntos que yo tenga el 28 de mayo van a ser mis puntos definitivos con los que voy a concursar y ese mismo día sale la resolución provisional. Esa resolución provisional se hace definitiva el 28 de junio y lo único que no es de aplicable en este caso cuando hablamos de primero de la ESO pero sí cuando alguien se quiere cambiar de centro, lo que sí que puede hacer es renunciar a este proceso y tendría de plazo desde que sale la publicación del baremo definitivo hasta el 18 de junio pero ya digo que en su caso no es de aplicación ustedes tienen que pedir para que les asignen un instituto y ya les digo que el 28 de junio es la publicación definitiva. Un dato que no está ahí, en secundaria todos los años se hace matrícula la matrícula de sus hijos si lo hacen en este centro como si lo hacen en otro será a partir del 29 de junio y hasta el 9 de julio si no se hace matrícula se pierde la plaza eso hay que tenerlo muy claro y recordar que todos los años al finalizar el curso ya no hay exámenes de septiembre desde el pasado curso todo se ha pasado a la evaluación extraordinaria se ha pasado a junio sé que al finalizar el curso debo hacer siempre una matrícula para el curso siguiente de lo que les hemos contado mucho está en la página web que tenemos tanto del instituto que es la la que ven aquí y es Princesa Galeana como la propia página que tenemos del proyecto de centro que es galianapresenta.com bueno también pueden contactar con nosotros pues a través de redes sociales como Facebook Twitter Instagram que bueno son elementos que nuestros que nuestros chicos utilizan y que nosotros también hemos terminado utilizando porque es una manera de estar de estar cercanos a ellos y bueno también es verdad que la sociedad los utiliza y son igual que tienen muchísimas cosas tienen inconvenientes y cosas no tan favorables pues es verdad que en aspectos de comunicación pues sí que sí que nos resultan muy útiles y por nuestra parte nada más ven ahí el teléfono ven el correo electrónico al que pueden dirigir cualquier tipo cualquier tipo de dudas y bueno ahora no sé si Javier el jefe de estudios de bachillerato tiene ya algunas preguntas que quiere ir comentando y si no las tiene Javier y ustedes las quieren plantear ahora pues yo creo que es el momento Javier no sé si tienes alguna pregunta por ahí Ángel más o menos hemos ido respondiendo algunas pero vamos ahora no quedan algunas entonces las voy a ir leyendo si te parece ¿vale? como estabas con lo de los plazos estos pregunta Raquel ¿qué quiere decir lo del plazo de reclamaciones este del 29 de mayo? el plazo de reclamación a la asignación que se le haga es decir que puede ser que con su puntuación no se le haya no se le haya asignado el centro bien y ella tiene que reclamar puedo volver puedo volver a la a la diapositiva ya se refiere al el vencido en el mayo una vez que se publica la resolución la resolución provisional puede ser que que la asignación que se le ha hecho pues no sé ella pidió el princesa galiana como primera opción y por razones X se le ha dado el el IES de universidad laboral en en ese plazo del 29 de mayo al 4 de junio lo puede lo puede reclamar para que se subsane el error había varias preguntas sobre los puntos para entrar la última creo que era si con cuánto con qué puntuación entró el niño el año pasado con menos barema o sea con menos puntos pues tú tú lo recuerdas Javier con cuántos puntos no le estaba contestando yo así en el chat el año pasado es que como nos ampliaron al final una clase más todos los niños que lo pidieron entraron efectivamente no hubo un corte un sí vamos que entraron todos entonces con cero puntos llegaron a entrar sí veo Javi que me pregunta también de Lampa de actividades extraescolares sí vale yo quería comentar también que este año no ha sido posible por el tema de COVID pero que normalmente todos los años hay actividades extraescolares y además somos profesores del centro los que lo hacemos relacionadas con la robótica las nuevas tecnologías con el teatro y también se dan incluso profesorado también del instituto clases de inglés de refuerzo para alumnos del instituto este año se decidió en la comisión de coordinación pedagógica se decidió en el centro se hacen muchísimas muchísimas actividades todas las que han contado los jefes de estudio son pocas para lo que es un día a día en el centro en un año normal este año no se hace todo lo que se hace se tiene que hacer sin personal externo es decir no pueden venir asociaciones no pueden venir grupos no pueden venir otros centros nosotros no podemos ir entonces este año todo está muy parado pero es verdad que por las tardes tenemos temas de lo que comentaba Fernando robótica teatro pero es verdad que este año nadie viene al centro y lo poco que hacemos se tiene que hacer online es un año muy raro y muy especial sí las excursiones que organiza el AMPA también Ángel preguntamos sí el AMPA hace sobre todo bueno aquellas personas que son miembros del AMPA en las excursiones suelen tener un o en algunas actividades por ejemplo en el calendario se les hace una se les hace una reducción porque sí que es verdad que las AMPA en los institutos su funcionamiento no es el mismo y no tienen la misma presencia ya nos gustaría que tuvieran la misma presencia nosotros siempre hemos querido que los padres formaran parte mucho más de lo que mira que estábamos contentos pero querríamos que los padres formaran parte del día a día pero desgraciadamente en las AMPA en los institutos de secundaria pues ya pierden un poco esa fuerza la nuestra todavía sigue haciendo una excursión a fin de curso que van al parque de atracciones que más actividades hace AMPA siempre que hacemos alguna actividad reduce a sus miembros le reduce la cuantía pues en el viaje a la nieve en distintas actividades el AMPA siempre colaboramos nos ayuda a hacer en la semana de teatro en la muestra de teatro la paella la hace AMPA es decir que tenemos mucha mucha colaboración con ellos y siempre que nosotros hacemos alguna actividad aunque no la hagan ellos siempre participan y ayudan no sé si hay algo más me preguntaban por clases de inglés de refuerzo no sé si podéis a ver pero son son unas clases muy muy especiales es decir algunos alumnos que van como muy descolgados lo hace un profesor son dos horas tampoco es decir el año que viene es muy probable que la sigamos teniendo pero que no pensemos que es algo muy generalizado con grupos muy amplios son alumnos muy seleccionados y tienen que coincidir con el profesorado los tiene que recomendar los profesores una vez los conocen es decir que no es algo así como muy generalizado no sé ¿Alguna cosa más Javier? Yo creo que no porque creo que se han ido respondiendo un poco todas vamos de todas maneras si alguien a lo mejor quiere intervenir pues sí ahora mismo que pregunta que si tenemos cafetería que sí está abierta tenemos cafetería y está abierta en el horario que tienen a disposición de los alumnos quiero decir durante el recreo ellos pueden acceder a la cafetería durante la media hora que tenemos de descanso no sé si alguien quiere intervenir en este momento con productos sin gluten no pregunta si Curi tiene productos sin gluten creo que bueno si en este momento no los tiene y la necesidad surge no pero creo que sí creo que creo que a demanda sí que sí que los tenía y en cualquier caso lo que dice el director es decir si hay una necesidad por supuesto que nos abastamos sin problema este año por ejemplo no pueden venir los coles siempre hacemos una visita a los coles de la zona de influencia se lo ofrecemos a todos los del bar que vienen siempre pues alguna vez viene burguillo y siempre cuando les preguntamos a los maestros a los directores ¿hay algún chico con algún tipo de intolerancia? y en ese momento pues oye se lo decimos a Pur y siempre les invitamos a un bollo o lo que sea siempre preparamos o intentamos que alguno se nos olvide tener algún algún producto sin gluten o con el tipo que es que se ajuste al tipo de intolerancia que tiene que tiene el chico o la chica sí pregunta José Ángel por las actividades deportivas tenemos un departamento de educación física muy implicado tenemos un pabellón que bueno es espectacular y sí hacemos muchas actividades deportivas lo que pasa es que igual pues nos lo explicaría mejor que hubiera aquí algún compañero ahora con el tema del COVID de la pandemia pues evidentemente por circunstancias evidentes y lógicas se han reducido pero sí tenemos es decir las actividades deportivas pues es otro de los elementos identitarios salidas gincanas sí que tenemos como ha comentado antes David durante los recreos se organizan ligas semanales y los chicos por niveles juegan todos los días en el pabellón en un año normal este año va a empezar por ejemplo hasta ahora no está abierto pero este año va a empezar la liga de badminton que es un deporte que permite mantener distancias y bueno y luego el pabellón en sí lo utiliza el centro lo cede para su utilización al barrio todas las tardes está abierto quien sea de Santa Bárbara seguramente alguno de sus hijos lo puede haber utilizado y el centro está abierto y hay diferentes clubes de fútbol sala de gimnasia que lo utilizan por las tardes sí se le cede se le cede al patronato deportivo municipal que es el que se encarga de la gestión de la apertura y el cierre y bueno los clubes que lo necesitan yo creo entiendo que con preferencia para la gente del barrio de Santa Bárbara lo gestionan a través del patronato deportivo municipal y se abre de 4 a 10 de la noche todos los días del calendario del calendario si preguntan también Ángel por si tenemos libros digitales en el centro el proyecto Carmenta que si hay una continuidad en los institutos no en este momento no tuvimos en su momento participamos en los proyectos de libro digital utilizamos la misma plataforma que utiliza el programa Carmenta que es lo que ha comentado Fernando de la plataforma G Suite y Classroom pero en este momento no tenemos eso no quita que yo por ejemplo Fernando y yo somos profesores de tecnología toda nuestra documentación en todos los grupos que damos no tenemos un libro lo tenemos todo digital y lo tenemos subido a la plataforma pero implantado como tal un proyecto de libro digital como puede ser los que van asociados a Carmenta en este momento en el centro no y en ningún nivel de manera puntual en ciertas asignaturas prácticamente en todas pero no implantado como tal Sí, pero otra madre que pregunta si los niños de primero pueden salir del instituto durante los recreos no en la ESO no se sabe en la ESO está completamente prohibido salir del centro solo salen en bachillerato durante los recreos incluso si los chicos tienen que la necesidad de bueno en un momento dado de ir al médico tiene que venir la familia firmar un documento como que como que se le lleva y bueno en ese aspecto está totalmente controlado y ellos no pueden salir del instituto en ningún momento Y además les pedimos a ustedes que no nos pongan en el compromiso de llamarnos que algunas veces ocurre porque uno se ve apurado y no sabe qué hacer tengo que ir al médico yo no puedo ir a recoger al niño pero es que nosotros desgraciadamente no le podemos dejar salir solo porque es nuestra responsabilidad desde que sale del centro hasta que llega al centro de salud entonces lo que ha comentado Fernando el niño sale cuando viene un adulto y firma un documento para podérselo para podérselo llevar de primera a cuarto de la ESO hablamos Sí, además es uno de los problemas así más más genéricos más padres compañeros suyos vecinos que son del barrio y nos dicen pero si es que vivimos enfrente no nunca pasa nada hasta que pasa ahí lo llevamos a rajatabla un alumno solo sale del centro con un tutor responsable o con los padres si vienen a por él por causa justificada eso hay que dejarlo claro aunque vivan enfrente lo digo porque sí que es verdad que eso es una de las causas genéricas que como jefatura pues nos crea nos crea algún problema Sí, también comentar que están preguntando que hay una reunión justo antes del inicio del curso para las familias de primero de la ESO que siempre ha sido presencial excepto este año por la circunstancia en la que estamos ojalá que el año que viene sí que podamos hacerla y pueden venir los alumnos para familias pero si viene algún alumno para conocer por donde tiene que entrar y las clases no habría ningún problema también pregunta cómo nos comunicamos con las familias pues el canal oficial sigue siendo papás como en los colegios normalmente para comunicarnos con las familias a través de papás donde se pone tar de asistencia les llegan mensajes igual que en el colegio el mecanismo es bueno papás educamos Castilla-La Mancha que es la plataforma que hay ahora mismo y funciona igual que funciona en los colegios con los alumnos normalmente nos comunicamos a través de la plataforma G Suite que es un correo de Gmail en realidad con el dominio del instituto y bueno es la manera que trabajamos con ellos la manera sí no pero un parte que si ponen dos centros en la solicitud y le dan el segundo y luego se amplía a la cuarta clase imaginemos en primero entiendo que por ahí va la pregunta que si le van a llamar para coger esta plaza si me entiendes sí 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 te entiendo te entiendo perfectamente Javier ahí hay un plazo de mejora en el mes de junio pero yo creo que si te dan la definitiva o sea si te dan de segunda opción la segunda opción a la provisional y te dan la definitiva a la primera pues ya está ya no hay más yo creo que no hay es que si nos dan los cuatro grupos nos los dan antes de que salga la definitiva efectivamente si nosotros tenemos los cuatro grupos lo tendremos antes de que antes del 28 de junio que es cuando se publica la resolución con lo cual a nadie le podrá no nos van a dar un grupo posteriormente o sería muy extraño que nos dieran un grupo posteriormente y quería comentar una cosa con respecto al tema de las limitaciones de la COVID y es cierto que se hace una reunión con las familias con las de primero de la ESO se hace una reunión presencial uno o dos días antes de comenzar en septiembre al igual que con el AMPA hacemos en colaboración con ellos un mercadillo de libros que evidentemente ni el curso pasado ni este hemos podido hacer que se hace dentro del centro pero mientras tengamos las limitaciones de número de personas en reuniones que tenemos pues todo eso es imposible que nos gustaría retomarlo y que si lo retomáramos en septiembre sería fantástico pues claro que sí pero tampoco les podemos asegurar es decir esta reunión normalmente es aquí en el centro y les enseñamos el centro les damos una vuelta pero este año es imposible si preguntan también por las becas de libros si las becas de libros se gestionan igual que en los coles es decir hay dos tramos de beca de libros una que coge creo que son tres libros y la otra que coge yo creo que son seis ciento y pico euros y doscientos y pico euros lo lleva a apelar la secretaria pero el funcionamiento es idéntico al funcionamiento que tiene la beca de libros en los coles y el procedimiento de solicitud y todo es idéntico eso no cambia nada si también nos preguntan que si los chicos salen solos del instituto y van hacia la parada si ellos salen solos van a la parada y normalmente siempre hay alguien del equipo directivo en el centro por si ocurriera algún problema con los autobuses para que los chicos puedan volver y nosotros llamar a las familias o lo que ocurriera o sea siempre esperamos a que los autobuses se hayan marchado también preguntan que si es como en los coles que hay diferente horario en junio y septiembre mantenemos el mismo horario de 8 y 20 a 2 y 20 durante todo el curso y el equipo directivo como dice Fernando aunque es de 8 y 20 a 2 y 20 el horario de los chicos las 6 horas que son 6 periodos con un recreo de 11 y 5 a 11 y 35 el equipo directivo unos cuantos llegamos a las 8 de la mañana y otros del equipo directivo se quedan hasta las 3 menos cuarto de manera que si ocurre algo antes o después de que un chico se ha quedado sin transporte porque ha llegado un poco más tarde o porque el señor del autobús se ha marchado por la razón X bueno pues ahí estamos nosotros intentamos localizar a la familia e incluso pues no sea la primera vez que hemos ido a Burguillos o hemos ido a La Ambroca el niño aquí solo no se queda complementando un poco lo que ha comentado Fernando de cara a los contactos con los padres además del papás y de todo lo digital está utilizamos evidentemente lo digo aunque es evidente es bueno decirlo el eterno teléfono es decir es uno de los medios que más nos gusta llamar a las familias y también las reuniones es decir eso también es decir también llamamos mucho a los padres y sí eso simplemente pues quería también quería también comentar Sí pregunta que si había asignaturas bilingües Ángel que a lo mejor no estaba al principio de la reunión No he comentado en algún momento he comentado que hace no recuerdo si son cuatro o cinco años hubo la posibilidad de que centros que no estaban en los proyectos de bilingüismo de la consejería de educación se pudieran sumar nosotros lo llevamos al claustro y la verdad que fue abrumadora la mayoría optando por no entrar en proyectos bilingües que bueno que cada centro en unos centros funcionará mejor en otros peor nosotros no pues no vimos conveniente entrar en los proyectos bilingües y sí creímos que debíamos fijar todos nuestros esfuerzos y nuestros empeños en ofrecer a los chicos lo que hemos comentado de proyectos Erasmus a través de movilidades conocer otras culturas otros idiomas pero a través de este tipo de proyectos y no en el día a día sustituyendo dos asignaturas de un curso pasarlas a bilingüe pues el claustro no quiso y en ese camino seguimos Sí, luego hay otro tema muy bonito que es el de los móviles que siempre es la pregunta de la ESO Sí, Fernando te dejo que No, simplemente que están prohibidos su uso en el centro siempre recomendamos que no los traigan si los traen tienen que estar guardados si sonara o lo consultaran o que sea se les retira y llamamos a las familias están prohibidos básicamente están prohibidos y no se pueden sacar en ningún momento durante las seis horas en el instituto entonces siempre recomendamos que no los traigan directamente porque si hay cualquier percance cualquier cosa tienen necesidad de llamar de verdad que son muy flexibles en eso y llamamos a la familia rápidamente como ha dicho David con el problema que pueda tener su hijo en un momento dado Sí, ahí pedimos en el tema de los móviles su colaboración porque puede ser el motivo fíjese el problema así el problema más general más genérico el problema disciplinario un poco más numeroso que tenemos en el centro es cuando algún alumno le suena el teléfono y muchas veces son ustedes los que le ha llamado hijo, hija ¿estás bien? o ¿qué te pasa? o ¿te has llevado el bocadillo? entonces el móvil se les va a retener se les va a llamar a ustedes el alumno se va a enfadar porque no deja de ser un adolescente los móviles están prohibidos por causas justificadas es evidente no deben traerlos si los traen en silencio y si por H o por B el móvil suena pues bueno que sepan ustedes que lo vamos a recoger y les vamos a llamar pero también solicitamos o pedimos su colaboración porque es un poco en lo que más nos movemos de cara a la disciplina es decir los problemas que suelen darse con más asiduidad es raro el día que no cogemos algún móvil o que no vemos algún móvil es ese entonces bueno pues que también ustedes lo sepan y que vayamos todos en la misma dirección no se puede entrar móviles están prohibidos es una ley genérica orgánica perdón y eso y bueno y está más que justificada comenta lo del mercadillo de libros pues la verdad es que es complicado el tema comentan que si que si no hay mercadillo que cómo se puede hacer el intercambio de libros pues es complicado hombre aquí en el centro se puede poner un cartel se puede es verdad que el mercadillo es lo más cómodo porque lo hacemos en clase hacemos distintos grupos por niveles y cada uno llega ofrece sus libros y coge otros pero es complicado que yo le pueda ofrecer ahora mismo otra alternativa a esa de venir al centro lo mismo en septiembre la cosa está está mejor de hecho nosotros confiamos que en septiembre esté mejor porque el primer viaje de uno de los Eramos está preparado para octubre es decir que nosotros confiamos en que en septiembre la cosa la cosa va a estar mejor pero no le puedo yo dar así una solución de cómo conociendo a chicos del instituto la verdad es que no les he dado yo una respuesta muy exacta si también ángel bueno contesto yo que qué castigo tiene por sonar un móvil a ver no es una cosa súper grave están prohibidos vale nosotros lo que hacemos es que se lo le decimos que lo apague se lo retiramos y llamamos a la familia para que vengan a por el teléfono muchas veces nos pasa cuando ocurre ya dos veces sí que ya es una cosa más grave y sí que puede incluir parte disciplina pero lo que ocurre muchas veces es que la propia familia que normalmente muchas veces incluso se lo han traído sin ellos saberlo nos dicen que no le quedemos un par de días el móvil que le va a servir de castigo al chico y es la manera de no tener la tentación de devolvérselo durante un par de días pero que suelen ser muy pocas ocasiones a lo largo de un año en que ocurre este hecho hay problemas de robos en las aulas pues hombre el conflicto va asociado a la persona humana y a los adolescentes más pues sí que en algún momento a lo mejor uno le ha quitado a otro algo le ha quitado un bocadillo si eso en este momento nosotros no podemos decir que no puede ser que haya un robo un día en una clase estamos hablando de relaciones humanas y de un grupo de 30 o 20 y pico personas no suele no es habitual no es habitual pero claro tampoco puedo decir yo aquí no taxativamente si quería comentar el problema con los móviles es normalmente es decir no tiene una sanción disciplinaria grave no deja de ser una falta podríamos decir leve no tiene mayor importancia el problema viene cuando el alumno se enfada es decir son adolescentes e igual que nos quedemos con el móvil le puede doler más que un suceso aunque está exagerando un poco entonces si eso ya lleva aparejada una falta de educación hacia un profesor o evidentemente o hacia un jefe de estudio pues sí que podría tener una sanción por eso es necesario es necesaria su colaboración es decir mira no se puede entrar móviles pero si te han pillado hijo hija lo entregas te callas y pides disculpas porque lo más normal es la reacción negativa eso sí que puede dar lugar a una falta disciplinaria porque es que de verdad que les voy a decir a ustedes que son sus hijos lo mal que le sienta a un adolescente que le quites el móvil es decir le has quitado prácticamente fíjate las relaciones sociales durante un par de horas es algo pues ahí sí que pedimos su colaboración porque eso sí que puede llevar aparejado un alumno normal que no dé problema puede estallar y ahí sí que sí que puede tener aparejada una sanción ante una falta de educación pero lo que ha dicho Fernando es una falta es decir nos quedamos con el móvil un tiempo y les llamamos nada más fin del problema hablan también de la justificación de las faltas nosotros con la justificación por parte del padre es suficiente otra cosa es que estuviéramos hablando de un alumno de bachillerato una falta y un día de un examen pero bueno normalmente nosotros con la justificación aparte de que los pediatras los médicos cada vez ponen más problemas para justificar ese tipo de consultas o ese tipo de faltas nosotros con la justificación de los padres es suficiente Sí, preguntan que la beca de libros que cuando se solicita este año se ha renovado automáticamente a los que ya tenían beca del año anterior no sé cómo va a ser para el año que viene en periodo en un año normal en mayo suele ser cuando se convoca y se pide se solicita beca para el curso siguiente pero no sabemos si lo van a volver a renovar si ya lo tenían eso ya depende de todas formas les informarán desde los coles les mandarán información cuando hay que hacer la solicitud si hay que hacerla o si se renova automáticamente Nosotros lo enviamos por Educamos por el Papás cuando llega se envía a toda la familia se publica en la página web claro en este caso ustedes todavía no son alumnos del centro y no lo van a recibir pero bueno como dice Fernando desde el colegio yo supongo que les avisarán de la convocatoria cuando llegue que será eso sobre el mes de mayo la matrícula se hace ah vale que es una respuesta de Fernando cuando se hacen las matrículas vale vale no sé si habéis respondido Ángel a algo de las altas capacidades que ha es verdad he visto la pregunta si yo lo he escrito simplemente lo he comentado en la presentación que tenemos un protocolo elaborado del departamento de orientación y que al principio de curso el orientador justo forma en las primeras reuniones iniciales da unas charlas pues un poco explicando estos protocolos tanto de altas capacidades como alumnados TDA TDAH etcétera que tenemos en el centro entonces realizamos una formación para todo para todo nuestro profesorado y luego pues el orientador con los informes que traigan del colegio pues identifica porque hay niños de altas capacidades en una materia en tres en cuatro en todas pues un poco dependiendo de las características pues ya en reuniones de tutores y de profesores pues se va coordinando el trabajo con ellos Bueno pues si no hay si no hay más preguntas pues agradecerles esta hora y media que nos han dedicado esperemos que que lo que les hemos propuesto les guste y que el año que viene pues sus hijos estén con con nosotros y y todo esto que les hemos contado lo podamos hacer pero no como este año sino sino presencial y que sus hijos disfruten de yo creo que que las muchas opciones que ofrece el Instituto Princesa Galiana Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias un placer y a su disposición para lo que necesiten Gracias Adiós 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 Adiós